Minutos antes de las 23 horas habitantes de la comunidad de San José de Mendoza en el municipio de Celaya se toparon con el cuerpo de un hombre encobijado a quien dejaron tirado en el acceso principal paralelo al camino donde se instalaría la vía del tren ligero. El oxizo presuntamente era originario de la comunidad San Juan de la Vega pero la versión no se pudo confirmar con autoridades que lo enviaron en calidad de no identificado a la morgue. Según quienes vieron de cerca el cadáver tenía varias lesiones hechas con armas punzocortantes, desconocían si también le hicieron disparos pero tenía un alambre enrollado en el cuello, además de que lo dejaron totalmente envuelto en una cobija gris. El área quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional cuyos elementos pasaron por el lugar, acordonaron la zona para evitar que los pobladores ingresaran y movieron el cuerpo, aunque quienes lo vieron dijeron que podría ser nativo de la comunidad citada. La remoción del cuerpo fue hecha por prontitud por el agente de investigación científica que tomó de conocimiento del suceso. De esta forma inició las pesquisas enfocadas a tratar de descubrir quién o quiénes asesinaron a ese hombre. De esta forma inició las pesquisas enfocadas a tratar de descubrir quién o quiénes asesinaron a ese hombre.